No es la contradicción. Yo estoy convencido que él no ha cometido ningún crimen, Iván Duque. Pero estoy seguro que lo trajeron, además así fue, porque el uribismo con mucha táctica se trae un hombre sin pasado oscuro de los Estados Unidos que se había formado en Washington y lo trae y lo lleva en una campaña un poco delirante por todo el país. Y quiero creer que Duque no sabía dónde lo iban llevando y le presentan miles de personas. Creo que lo utilizaron y que lo siguen utilizando, pero es un hecho claro. Eso no exculpa el problema de fondo. Y es que cuando el Estado, la legitimidad, las instituciones están mancilladas por la penetración de la maldición del narcotráfico, la gente duda del Estado y por eso el jefe del Estado tiene que limpiarse de eso y tiene que establecer claramente una diferencia. El señor Ñeña ya muerto, pues era un narcotraficante aliado de Marquitos Figueroa, estuvo en el Palacio Presidencial, estuvo en la Casa Nariño, estuvo en Parrandas Vallenatas. Hay grabaciones con la señora Calla Daza en las que el señor Ñeña dice que le mete plata ilegal a la campaña. Y creo que eso es un hecho evidente que implica que el jefe del Estado se desmarque y se limpie de esas influencias. Hay unos audios donde el señor Ñeña Hernández conversaba con Calla Daza o con María Claudia Daza y de ahí se ha venido de alguna manera por la oposición, así que culpando al presidente de la República porque en esas conversaciones se daba a entender que se le entregaría una plata a la campaña del presidente Duque. Esta parte de hoy nada tiene que ver con la Ñeña de política, absolutamente nada tiene que ver con la Ñeña de política. Aquí lo que hay primero es un partido nuevo que le ha dado ejemplo de buen manejo, no solamente en el tema político, sino también en el tema administrativo, en los recursos que se recogen. Si alguien o si algún partido tiene un protocolo y unos requisitos para recibir donantes, es el centro democrático. Yo quiero recordar aquí que el partido tiene las cuentas registradas, auditadas y certificadas por el Consejo Nacional Electoral. Pero no solamente eso, nosotros tenemos allá un sistema, un sistema inscrito en el Consejo Nacional Electoral donde hay unos manuales y esos manuales le indican el procedimiento para que se den donaciones. Yo mismo soy testigo de cómo es supremamente estricto porque le presenté a algunos empresarios o los acerqué al partido como institución para que hicieran alguna donación si querían cuando lo manifestaban así. Y eso es un tema con una protocolización, con una escritura pública, si es una donación de más de 50 millones de pesos. Se verifica en un sistema que tiene el partido que hasta la lista Clinton primero le da el visto bueno para saber si en todos los filtros que pasa al final le permiten al empresario... O sea, usted no cree en la ñeñe política, Álvaro Hernán. Usted no cree en la ñeñe política. Usted no cree que entraron dineros dudosos a la campaña de Iván Duque. No, estoy absolutamente seguro que no entraron dineros dudosos porque en ambas partes, tanto en el partido como en la campaña del presidente Duque, había un protocolo supremamente estricto para permitir los ingresos de recursos. Yo creo que no tengo ningún interés en este gobierno distinto a derrotarlos en el 2022 porque tengo todas las diferencias con ellos. He dicho que creo que Iván Duque es un hombre de manos limpias. Y a tumbarlos y se puede, Roy. No, no, no. A derrotarlos en las urnas, pacíficamente. Pero creo que es un hombre de manos limpias. Pero ahora me sorprende que Álvaro Hernán ya no está defendiendo a Duque, sino al ñeñe. Es decir, todas las agencias internacionales, la ODEA, todo el mundo lo tiene en los carteles y en las redes. Está clarísimo que es un narcotraficante. No, Roy. No lo interrumpe ahí para decir que no es cierto. No, no, no. Espéreme porque estoy empezando. Entonces, yo le recomiendo, me parece bien que defienda a Iván Duque, pero, hombre, no se meta, no se enrede dependiendo al ñeñe que es independible. Y otra cosa que debo decir, usted dice que, y pues yo lo puedo comprender, que se siente orgulloso, que si alguien tiene por norma de vida no relacionarse con delincuentes, ese es el expresidente Uribe, por favor, si abrimos ese debate, yo tengo que recordar que el buen muchacho, su director de inteligencia, Noguera, está preso por asesinato. Y que los dos, que fueron sus jefes de seguridad, terminaron ambos condenados por narcotráfico. Los dos generales. Roy, mire, permítame, primero aclarar dos cosas. Se había demorado. Permítame, permítame aclarar que yo no estoy defendiendo al ñeñe. No, yo no estoy defendiendo al ñeñe. En ningún momento estoy defendiendo al ñeñe. Estoy defendiendo la información que tenía Iván Duque en su momento. Lo que he dicho yo es que hay personas que en medio de esto que han llamado la ñeñe política de Valledupar, que ponen la cara y dicen, como Sergio Araujo, por eso lo menciono, dice que él no era narcotraficante. Pero eso es un paréntesis. Yo lo que quiero decir es que si todavía hay personas que lo dicen, hace dos años los organismos de seguridad no le habían informado a la opinión pública, o hace tres años cuando estábamos en campaña. E Iván no tenía por qué saberlo. Es a eso que me refiero. Y frente a lo que manifiesta del presidente Álvaro Uribe, yo sí creo que usted también lo sabía, porque usted se hizo elegir elogiando al presidente Duque, al presidente Uribe después del mandato en el 2010. Y sabía muy bien que por norma el presidente Álvaro Uribe Vélez tiene para las campañas la decisión de estar totalmente ajeno. Claro que no lo sabía. Siempre escogió personas de altísima reputación. Seis millones de colombianos alcalde. Y nunca, en ninguna reunión, oígame bien, en ninguna reunión nunca, en presencia del presidente Álvaro Uribe, se habla de financiación de las campañas. Y usted lo debe saber muy bien. Y como quiero creer que los responsables de la infiltración del narcotráfico en esas giras y en esas campañas, eso no fue idea de Duque. Por eso digo yo que Duque se deslinde y los descalifique. Es un acto político. Usted tiene razón en que la fiscalía, que hace bien el investigar, y me parece que eso le equilibra, está haciendo su tarea que ellos la hagan. Pero él, como jefe del Estado, no tiene que esperar a que declare inocente al Ñeñe, porque está muerto y le cerraron sus procesos, sino tiene que descalificar a esos actores que le rodearon en la campaña. Porque eso sí manda un mensaje de que el narcotráfico no vale, que es una maldición, que hace daño, y que el político que se debe financiar de la mafia y del narcotráfico es cómplice de los crímenes de los narcotraficantes.